vámonos vámonos nuevamente a los ross a ver qué hay en especiales vámonos donde andan por ahí buenas tardes buenas tardes vámonos vámonos ahorita nos miramos y andamos en un ross ahora en los pantalones miren estos están a 12.99 este es de mujeres están bonitos con sus cositas este está por 9.99 es un poco acampanado debajo miren está bonito siguiente este está por 12.99 tiene una bonita forma creo que son estrellas este está por también 12.99 este que sigue también está por vamos a ver 11.99 este otro está por 15.99 todos que tienen la labor rosita están rebajados en clarens todas en clarens todo este está por 5.49 miren ese otro creo que ya lo pasamos ¿verdad? 12.99 son estrellas este otro está por 15.99 a ver este este otro está por 10.99 este otro está por 10.99 pero todos estos son estrellas cosa que se restira a la piel de uno miren este está por 9.99 miren este creo que ya salió ¿verdad? este también este está por 10.99 creo que ya salió también vamos a buscar miren esta es diferente tela pero mujeres también este vale 7.99 miren son bonitos miren este vale 14.99 este es el mismo color este es el mismo color pero trae su cadenita este vale 9.99 miren 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 que bonito está miren este es un poco tipo acampanado abajo este es un poco acampanado este vale 14.99 este es un poco acampanado este está por 6.99 miren que bonito está su color negro también es un poco acampanado de abajo también este está por 12.99 miren todos son stretchables se pegan al cuerpo de la piel miren este está por 9.99 muchas camisas bonitas para hombre también miren es Calvin Klein está por 20 dólares su precio es de 35 esa miren está muy bonita esa está por 5.99 está muy bonita miren esa es un color también elegante esta está por 15 dólares está por 7.99 es una champion esa ya salió esa es una náutica miren está por 17 dólares es náutica a mí me gusta usar mucho esa es náutica se mira muy bonita más cuando es con cuello miren es otra náutica diferente color esa está por 17 dólares el precio normal es 30 es otra náutica esta está por 13 dólares vamos a ver esa está por 13 miren esta está por 20 y su precio es original es de 50 miren esta es de son de hombres ahí está una Calvin Klein de hombre también miren qué bonita es la que uso yo uso mucho esta miren está por 17 dólares precio normal es de 30 también qué bonita está miren esta es otra esa está por 6 dólares miren qué bonita está esta camisa miren con cuello de B miren esta está por vamos a ver por cuánto está por 14 dólares su precio original es de 22 miren a mí me gusta mucho esa de cuello miren esta está por vamos a ver por 6.99 miren ese es igual también ese creo que ya lo vimos esta náutica esta está por 35 y su precio original no 19 y su precio original es 35 colores muy bonitos muy llamativos nos quedamos en estos negros verdad estas pumas también miren qué bonita están por 43 su precio normal es de 70 dólares miren acá tenemos otros pumas también estos están por a ver qué bien estos están por 35 y su precio normal es de 65 miren acá abajo tenemos otros pumas estos son de hombre todos son de hombre otros pumas miren y estos están por a ver estos están por 43 dólares miren qué bonitos están miren y es un color no muy mugroso estos que son estos tomis también miren no son pumas también son pumas por 40 dólares precios de 60 miren qué bonitos están miren estos tomis miren qué bonitos están miren estos están ¿cuántos estaban estos? estos están por vamos a ver por 37 dólares y su precio es de 65 miren están bonitos ¿verdad? acá arriba hay otros pumas miren estos qué bonitos están miren estos me gustaron miren una chulada estos están por están por 30 y su precio original es de 50 miren lo bonito que están miren acá arriba tenemos otros pumas pero estos son rojos miren con sus rayas blancas miren esos están por 43 dólares miren como están y son pumas bueno nosotros nos gusta mucho el pumas el revo estos están especial 26 dólares miren esos pumas y luego están estos revo como me gustan a mí estos revo desde que estaba yo chico me gustaba mucho el revo el adidas miren estos están por 30 dólares miren lo bonitos que están miren tienen bonito color muchos zapatos que hay aquí lo que necesitamos es tiempo y dinero miren estos otros pumas también estos son de telita bien blanditos estos están por 30 dólares y su precio original es de 60 miren otros revo estos son verde con color cremita y blanco ay ya pito miren aquí tenemos más camisetas para hombres levis miren que bonitas que elegante estas están por 9.99 miren el levis miren miren esta otra que bonita miren esta es de manga larga es una levis también miren esta es tan por 18 miren que bonitas esta de aeropuestal está por 13 dólares es como tipo sudadera delgadita no está muy gruesa miren que bonita está esta sudadera roja de aeropuestal también miren esta está por 17 dólares está bonita este tipo de camisa me gusta a mí mira esta vale 12 dólares es como tipo camisa pero un poco más gruesa porque trae su trae gorrita atrás miren esta es más o menos parecida esta vale también 12 dólares miren lo bonito que está miren todo ese cuadrado me gusta a mí también vamos a ver qué más se ve por aquí es igual miren esta también está bonita miren esta está por aquí tiene precio 12 dólares miren qué bonita está esta ya la ya hemos mirado verdad no esta es some york esta está por 25 dólares miren qué bonita miren estas cuadraditas me gustan mucho miren se miran bien estas son camisetas estas valen 25 miren son tommy miren qué bonitas miren esta está por 12 dólares miren es el eco miren este colombus miren en rojo y estas están por 7 99 miren esta está bonita el colombus miren el tomis también 15 dólares miren un color color como negro y esta vale 8 dólares miren lo bonita está muy bonita también miren esta otra esta está por 10 dólares y miren lo bonita que está un color muy llamativo el rojo y esa náutica pues ya la miramos esa es 15 dólares miren esta creo que es de mujer si es de mujer miren esta vale 10 dólares esta miren lo bonita que está miren miren ese cuello me gusta a mí también miren el cuello de ve esta es náutica esta esta su precio normal es 34 50 y está por 13 dólares miren qué bonita está miren esta está por 7 99 miren y esa es una manager náutica parece que esas ya salieron miren esta qué bonita está miren está bien bonita esta camisa esta vale esta está por 20 dólares pero miren lo bonita que está miren tiene su bolsita en su botón otra náutica parece que esa no la habíamos mirado verdad o sí esta está por 17 dólares parece que habíamos mirado pero sin cuello verdad esta está bonita miren miren esta está por 22 pero miren lo bonita que está miren digo que nos hace falta tiempo para venir a ver las tiendas miren esta está por 15 dólares pero miren lo bonita que está miren aquí que miren miren